Aquí están algunas de las principales problemáticas que no son ajenas a las demás ciudades de nuestro estado ni de nuestro país. La contaminación del aire, una de ellas. Y bueno, sí, tenemos la problemática de esta situación de las quemas al aire libre. Y tenemos también nuestros caminos aún en terracería, tenemos la movilidad, también la obra pública y privada, si nos pega. Y pues una costumbre de nuestra gente del uso de la pirotecnia. ¿Y qué significa la contaminación del aire? Bueno, tiene que ver con una situación de salud pública. En el tema de vulnerabilidad frente al cambio climático, pues traemos el incremento de los fenómenos climáticos adversos. Desde luego que está el incremento de la temperatura, la escasez de agua, las sequías extremas. Y traemos otro rubro que es la contaminación por residuos sólidos. Estamos elevando la generación de residuos. Tenemos falta de cultura, tanto de separación como de aprovechar nuestros residuos. Tenemos por aquí como efecto, tenemos tiraderos clandestinos, contaminación de ríos, daños a infraestructura. Y en el tema de pérdida de la biodiversidad y recursos naturales. Pues el crecimiento de la zona urbana, la deforestación, la explotación no controlada. Y por supuesto que viene como efecto, la indisponibilidad de recursos, tanto de agua como suelo. Y la fragmentación de nuestros ecosistemas locales. Vamos a revisar que del año 2020 a 2021, hubo un incremento del 26%. Se superó en un 26% los valores permisibles de las partículas PM10. En los últimos años, he estimado también el aumento de la temperatura de 1.07 a 1.1 grados. En el 2020, se cuantificó la generación de residuos sólidos urbanos diarios por persona. Y tuvimos 703 gramos. Por encima incluso de la media que...